hola qué tal aquí estamos para hacer un rico dulce de maní con miel negra y coco rallado vamos a hacer algo delicioso pero ya que nuestra miel está un poquito líquida vamos a ponerle un poco de fuego para que pueda hervir y es tener tiene que quedar en un punto y lo vamos a echarle ya el coco rallado que tenemos aquí así y esto va a hervir vamos a dejar hervir unos 15 20 minutos y luego vamos a continuar nuestra preparación de nuestro dulce de maní generalmente el dulce se hace con azúcar blanca pero ahora vamos a aprender un algo muy sencillo con coco rallado se puede hacer con el otro coco que se consigue en las casas de productos naturales pero ahora vamos a hacer con este coco muy bien vamos a dejar que que hierva un poquito y que quede en el punto para que podamos agregarle ya el maní como pueden ver nuestro preparado está hirviendo cocinando lentamente en un fuego bastante bajito no más lento y acá tenemos ya el preparado del maní pusimos en la licuadora si ustedes quieren poner con los granos grandes se pueden poner también con los granos grandes como ustedes gusten entonces esto va a hervir un poquito más y luego ya vamos a agregarle la el maní previamente este procesado verdad es el maní tiene que esté tostarse no quemado tostado nomás una vez que ya salga toda la cascarilla toda la cascarilla ya se puede este luego pasar en la procesadora en la licuadora en el molino como ustedes quieran y después ya vamos a poner para terminar nuestro este delicioso dulce que estamos preparando con miel negra ok ya salió nuestro nuestro dulce este es el lo como tiene que quedar y esto vamos a ir agregando ya tenemos preparados nuestra nuestra fuente cita donde vamos a poner el dulce esto le podemos poner ustedes quieran si le quieren poner así pero esto le va a ayudar a que esto quede mejor así nuestro nuestro moldecito de dulce tal vez en los chicos quieren poner otros otros moldecitos entonces hay que dejarles que ellos también puedan hacer vamos a agregar esto por aquí y esto vamos a poner todo así todo muy bien pero que logren ver estoy juntando todo muy bien esto entonces luego para que podamos poner ya en nuestro molde y eso va a quedar enfriando unos unos días para que después podamos consumir un delicioso dulce vamos a ir poniendo esto por aquí si ustedes quieren agregarle si ustedes quieren agregarle vainilla o alguna esencia que ustedes quieran agregarle porque generalmente la gente no nos gusta mucho de la miel de la miel negra entonces le pueden agregar alguna alguna esencia de menta esencia de de vainilla como ustedes mejor prefieran entonces esto vamos a poner todo aquí ustedes van a ir mirando como vamos a poner todo esto bien y vamos a dejar unos días para que esto quede y luego vamos a ir mirando como quedó nuestro dulce después faltan como ustedes quieran corten alargaditos cuadraditos este redonditos como ustedes quieran entonces después esto guardamos tapadito con un con un repasador limpio y a degustar de un delicioso dulce muy sano y muy natural y 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